¡Hola amigos! Ya estamos aquí. Bueno, nada, este Periscope, más que nada, ha nacido la idea de que mi mujer me ha dicho iros de casa que me tenéis hasta las narices. El chiquitín llorando, yo por ahí dando por saco, y nada, le he dicho a mi hijo mayor vámonos a la nave a ver cómo está la obra y aquí se nos ha ocurrido hacer un Periscope y que lo veáis todos y enseñaros un poquito cómo va a ser, así que mi hijo mayor saluda ¡Hola! ¡Hola! Está haciendo de cámara, al chiquitín lo tenéis aquí, que es mi ayudante, pues seguirme. Bien, mirad, esta es la nave que como ya os he dicho varias veces por Facebook, pues son 200 metros cuadrados de diáfanos, tiene un pequeño despacho construido que ahora os lo vamos a enseñar, qué utilidad le vamos a dar, y bueno, ya lo veis, tiene una altura pues de casi 5 metros y unos ventanales a los dos lados que nos van a dar un montón de luz, ahora porque es de noche, nos van a dar un montón de luz de día. Y por la mañana entra por ahí detrás y por la tarde entra el otro por ahí, así que tenemos un montón de luz natural. Como os decía, os voy a enseñar estos despachos que ya estaban hechos, esto era una nave que se le ha dado varios usos, pues eran un taller de coches, de reparaciones, un almacén de comida, etcétera, etcétera, y estaba esta especie de despacho ya hecho, que lo vamos a reutilizar, aunque en principio habíamos pensado en tirarlo abajo, luego hemos pensado que aquí pues vamos a poner un sofá, una pequeña cocina, pues bueno, con un microondas, una neverita, esta es la primera fase de la construcción, para que me entendáis, ¿eh? Quiero irlo, os lo voy a ir mostrando poco a poco a medida que vayamos construyendo, evidentemente esta es la fase 1 que es acero, está acero. Este va a ser una especie de control que lo vamos a habilitar pues para que los clientes, los productores vengan y me puedan producir, ¿no? Oye, Toni, quiero la batería de esta manera, de esta otra, porque por estos ventanales va a haber acceso a la camina de grabación y va a haber contacto visual con lo que yo estoy haciendo y lo que estoy grabando, ¿eh? Aquí habrá dos, un monitor grande de ordenador con toda la sesión de Pro Tools y unos altavoces donde se va a oír lo que yo estoy grabando en la otra camina. Y esto va a ser un despacho mío personal que es donde voy a tener pues, bueno, las cositas, las, pues mis cosas, ¿no? Mis papeleos de facturación, de presupuestos, etcétera, etcétera. Yo no sé si estáis ya haciendo alguna pregunta por ahí, como podréis imaginar no os puedo leer las preguntas, por lo tanto no os puedo contestar. Luego os contesto si queréis hacemos un turno de preguntas y respuestas y no sé, Toni, ¿me confirma si hay alguien por ahí preguntando cosas o diciendo cosas? De momento no sé ninguna. De momento nadie, vale, vale. Pero muchos corazones. Muchos corazones, eso es que os gusta. Como también habéis visto en Facebook, esta nave tiene una terraza de 200 metros cuadrados que está en la parte de arriba que se accede por ahí, por esa escalera de ahí que podéis ver, esa es. Y eso da acceso a una terraza que es toda la parte de arriba, también diáfana, por supuesto, y muy soleada, muy bonita. Veníos por aquí. Mirad, la cabina de grabación, si os dais cuenta que está pintado en el suelo una especie de línea, va a tener este perímetro. Va a ser una cabina insonorizada de 50 metros cuadrados y 320 de altura, que es más o menos hasta donde llegan esas vigas. Por lo tanto vamos a aprovechar toda la luz natural. Va a haber dos grandes ventanales dentro de esta cabina. Uno va a estar aquí y otro va a estar aquí. Como veis la cabina va a llegar hasta aquí. Esta es la esquina. Este es el perímetro de la cabina insonorizada. La de grabación. Por lo tanto van a ser 50 metros cuadrados. Viáfanos también de grabación de esa sala de grabación. Con una altura muy considerable y muy natural. Y aquí va a haber otro ventana que va a poder dejar la luz de la mañana. La puerta de acceso va a ser de estar básicamente en un porcentaje muy alto, por lo tanto también va a entrar mucha luz natural. Y aquí va a haber otro ventana grande que es el que va a tener contacto visual con los productores o los clientes que queráis venir y producirme. Va a ser un placer. Chiquitín, ¿todo bien por ahí? Sí. Bueno. Esta va a ser una parte de almacén. Muy importante también. Ahora de momento lo que tengo son mis baterías porque en cada producción me pedís cosas diferentes. ¿No? Tony, quiero un sonido así. Quiero una caja así. Quiero unos platos que suenen como tal. Pues aquí es donde vamos a tener todo. Ya hay una gran parte del material. Aunque no está todo. Todavía faltan cosas. Y aquí como podéis ver tenemos una serie de pedidos que tenemos que mandar mañana de todas todas las cosas que vendemos en la página web como son las baquetas de aluminio, los drummers pads para practicar. Ya sabéis que son los pads más pequeñitos del mercado y más fáciles de transportar. Y los drummers cojines que también se están vendiendo muy bien. Este es uno de los diseños. Como veis aquí que tiene un poquito de cinta para que haya armónicos. Pero hay otros diseños sin cinta. Todos estos son pedidos que salen mañana para todo el mundo. Mirad. Este no tiene cinta. Este solo tiene un bungel. Chiquitín. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Está ahí medio de lado pero va a gustito. No os preocupéis por ahí. Y luego tenemos aquí una zona. Esto va a ser una zona como de relax. La cabina de grabación va a ir hasta aquí para que lo tengáis. Y aquí tenemos una zona con duchas, lavabo, un váter y otra salita que puede hacer detrás de ti. Pues nada. Esta es la primera fase de construcción. Estamos muy contentos. Estamos aquí pasando la tarde con mis hijos. Fantástico. Y hemos dicho vamos a hacer un periscope y enseñar a la gente que tiene esas ganas de verlo. Se me ha olvidado deciros que estos marcos de madera, mi amigo Kume, Carlos Jiménez, nos está haciendo una doble ventana con unos plásticos muy rígidos que tienen doble cámara que va a ayudar a que el sonido no salga. Porque os recuerdo que la cabina de grabación va a llegar hasta aquí. Vamos a tener medio metro de cámara de aire para que esté insonorizado. Pero estas ventanas dan a la calle y no queremos tener problemas con los residuos. Por lo tanto, vamos a reforzar esa insonorización con unos marcos de madera y con unos plásticos con doble cámara muy rígidos. Pues nada. Esto es Groove Factory Studios, el nuevo Groove Factory. La fase 1 que es, ya lo veis, no hay nada de momento. Esperamos en las próximas semanas. Mañana mismo tiene que empezar ya a llegar material de la cabina insonorizada. Y esperamos, si os ha gustado y si os gusta y lo queréis ver y queréis seguirnos, poder enseñaros cómo es la construcción del estudio. Así que nada, ¡vamos!